Moni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas en México, pues en más de una ocasión sus predicciones han sido acertadas. Este martes en hoy señaló que ocurrirían muchas muertes dentro del mundo del espectáculo e incluso en el ambiente político. Algunos desearon que, como se dice de forma popular, se le hiciera la boca chicharrón, ya que nadie desea ver muerto a su artista favorito. Lamentablemente, este jueves se dio a conocer que el cantante, compositor y youtuber Legarda murió luego de ser baleado en Medellín, Colombia. Al parecer, el artista se encontraba dentro de un vehículo cuando inició un tiroteo entre los delincuentes y los ocupantes del carro en el que se transportaba. A pesar de que el cantante recibió atención médica lo más pronto que se pudo, Legarda fue declarado con muerte cerebral, recibió una bala en la cabeza. A través de redes, fans del artista lamentaron que el cantante haya muerto de una forma tan trágica. Esta sería la tercera muerte en la semana relacionada con el mundo del espectáculo, pues desde el martes que Moni Vidente hizo su predicción se reportó el deceso de Francisco Javier Fourcade, del músico Jorge Abraham y poco después, la del actor Christophe Street. John Otra de las predicciones que impactó a los seguidores de la astróloga fue cuando dijo que en los próximos días se podría dar a conocer un atentado en contra de alguno de los protagonistas del conflicto político que vive Venezuela, Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Fuentes, La Neta Noticias, La Verdad Noticias y El Debate Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments